Y hola que tal amigos santos, bienvenidos a este nuevo video por este canal Bueno pues amigos, siguiendo lo que es nuestra ruta, las misiones jesuitas aquí en Bolivia La verdad que nos encontramos ya con nuestro último destino en esta ocasión El cual es San José de Chiquitos Y es que la verdad para llegar acá, nos vinimos desde San Rafael Otro de nuestros destinos que lo pudieron ver en el anterior video Pues la verdad que ha sido un tanto, un viaje de dos horas y media aproximadamente a tres horas Con un costo de 40 bolivianos viniendo en flota La cuestión es que ya estamos aquí, ya vamos a empezar con lo que es nuestro último destino De las misiones jesuitas en Santa Cruz, Bolivia Así que vamos a ver que es lo que nos tiene que preparar en esta aventura Conociendo ya prácticamente todas, todas, todas las misiones jesuitas En lo que fue, bueno, en lo que es Bolivia Así que comencemos Siempre voy soñando con San José Donde fue fundada la vieja Santa Cruz Con esos parajes Nos encontramos ahora en la plaza En la plaza de lo que es San José Y la verdad que hay algo que no lo viste en algún otro pueblo En algún otro recorrido que ha realizado Y es estas letras de acá que nos dan la visita a San José Y a ver, pasa lo siguiente Un poquito un resumen de esta historia de lo que ha sido o lo que es San José Es la siguiente San José es el tercer pueblo fundado por el jesuita padre Felipe Suárez Colaborado por el padre Dioniso de Ávila De la compañía de Jesús de los territorios de las misiones de chiquitos Con indios, amaros y piñocas el 19 de marzo de 1697 Para llegar acá la verdad que ha sido una carretera totalmente de tierra Totalmente de tierra Y pues como digo, nos hemos demorado prácticamente 3 horas Como tope, ¿no? 3 horas, 2 horas y media, 3 horas En llegar hasta acá Así que allá, hacia frente está la iglesia Eso es lo que me gusta Porque contamos con este fondo Y ahí está prácticamente la iglesia Que vamos a ir a visitar Yo creo que aquí sí debe haber un museo como tal de la iglesia O de la parte de las misiones como tal La vamos a buscar ya sea al salir o entrar de la iglesia Así que ahorita, por el momento vamos a irnos a la iglesia Y pues, eso Y nos acabamos de encontrar con esta feria La verdad que es muy bonito Van a poder conversar aquí sus respectivos recuerdos Para que se puedan llevar, ¿no? Aquí esta visita a San José Hasta incluso unos aretes con las mascarillas Ahí está, del abuelito Ahí está Y otros llaveritos Y bueno, yo me compré mis llaveritos Ahí para poder llevarme Hay uno que es hermoso de la iglesia ahí Pintadito Una mascarita ahí está Y otros más Esta iglesia la verdad que parece A criterio personal Parece un castillo Un castillo Y la verdad La estructura como tal No tiene nada Pero nada que ver Con las que han sido las anteriores Pasa de que esta Su parte de la fachada como tal No es como las otras Totalmente muy Pero que muy diferente Vamos a entrar a la iglesia Creo que había ahorita misa Como tal Espero que no haya gente O espero que no estén en misa como tal Para poder ingresar Y vamos a buscar También El museo Vamos a buscar el museo Bueno, es que también esta iglesia La verdad fue construida Con Por la arquitectura Que ha sido desarrollada De una manera muy diferente conmigo Es muy diferente a las demás Que nos hayamos podido ver En los otros lugares Porque esta fue construida Por piedras y maderas Típicas De esta zona Por esas puntas Que tiene Ahí arriba Es como que Es como que prácticamente Un castillo O Al menos Así lo veo yo No sé Tal vez estoy equivocado Como le digo Esto es netamente A criterio personal Como tal Y pues Nada Ahorita lo vamos a ver Un poquito más de cerca Lo que es la iglesia Y vamos a entrar Obviamente Para que podamos ver Adentro como tal Y esto la verdad Es piedra Podemos ver todavía Las formas acá Es piedra La pintura como tal Vamos a entrar más En un momento Allá en la iglesia Y como dije La verdad que se ve Súper pero súper tranquilo Se ve bonito Se ve como digo El contraste Totalmente diferente A lo que eran Las otras iglesias Como tal La había visto por foto Pero ahora que lo estoy viendo Así digamos Face to face La verdad que Es mucho más diferente De lo que ya Tenía previsto O tenía en mente La verdad Voy a buscar Si es que hay ahorita Un museo Para empezar por ahí La historia De esta iglesia Como tal O lo que ya Para finalizar Con lo que es la iglesia Bueno amigos Me dijeron que este es el museo Y ahorita vamos a entrar Me dijeron que tenemos Que una por este lado Están despues De encontrar A chiquitos Como que La misma placita Que nos encontramos En otras Creo que la más La más grande Es la de Concepción La verdad Bueno y ya comenzamos Con el recorrido Como tal Tiene un cuento Para los bolivianos 10 bolivianos Y para los extranjeros 20 Y pues también Tiene como que Ese Costo Para tomar fotografías Subido De 5 bolivianos Ahí nos cuenta Parte de la historia Como tal Que ya ustedes Lo van a poder leer De forma Más específica Cuando puedan venir Porque yo agarrar Y decirles Como tal Toda la historia Pues me llevaría Muchísimo tiempo ¿No? Ahí está La maqueta De la iglesia Y bueno Me dijeron Que para este lugar La iglesia Como tal Tienen Una pintura Hace Mucho tiempo Y pues la verdad Que no tienen Que tocarla Incluso Para tomar fotografías En caso tengan Ese permiso Como tal Tienen que cuidarlo Es más Ni siquiera tocarlo ¿Por qué? Por el mismo hecho De que como lleva Bastante tiempo Lo tratan de preservar Como tal ¿No? Para cuidarlo Para tenerlo Y Y Y Y pueda seguir Permaneciendo En el tiempo Pinturas Como dije Desde aquella época ¿No? Dice que Que habían Como que Siete capas De pintura Y ese mismo Hecho Es como Leo Quieren mantener Quieren preservarlo Eh Lo mejor posible Pues ¿No? Para que Pueda como digo Perdurar en el tiempo Y a nivel personal La verdad Como dije Esta es una De las iglesias Que me parece Muy diferente A todas las demás Tanto por la pintura Tanto por el diseño Como tal Porque es como Que más una fachada Netamente plana En la parte de adelante Son esos detalles Lo que yo creo Que lo hace Totalmente único Para poder tener Este tipo de experiencias Imagínense Como tenían que Tener la figura Del rey Esto no pueden tocar Para el mismo Hecho de Preservarlo Como tal Dice Retrato De un nuevo No sé Monarca Fernando VII Rey de España Eso no lo entiendo Esta Tampoco lo entiendo Creo que me hizo Un amigo ¿Qué nombre te pongo? ¿Qué nombre te pongo? Choquito vas a hacer Choquito vas a hacer Vamos Vení Bueno Me dieron permiso Para poder entrar Ya que la iglesia La van a cerrar En un momento más Estamos restringiendo El acceso a las personas Salvo para ya El tema De las misas Ocultas Como tal Y ya estamos Aquí adentro Tengo un amiguito Hola Choquito Hola Choquito Y a ver Ahorita ya estamos acá Vamos a ver El tema de la parte delantera También viene con los detalles Que son dorados Toda esta parte Viene con lo que es dorado Ahora Vamos a ver Vamos a ver Si es que yo consigo O veo El nombre de los De los santos Que están aquí A ver A ver A ver No No encuentro nombres Pero como digo Toda esta parte de acá Vienen con los acabados dorados Ahí está Tiene más floreados Tiene esos Todas esas acabadas No tiene Como Las iglesias Que visitamos En San En San Rafael San Miguel En San Javier Y temas por el estilo No tiene ese tipo De acabados ahorita Pero A ver Vamos a Seguir recorriendo Lo que es parte De la iglesia Los acabados Que nos encontramos Como dije Lleva mucho tiempo Imagínense Todo esto Cuando fue construido Que tan hermoso O cuan hermoso Se veía La verdad Nuevamente Una experiencia bonita Que estamos Ya culminando Esta aventura Este trayecto Por las misiones Jesuitas En Bolivia Ahora Yo lo veo Totalmente diferente Muy diferente El contraste Es totalmente contrario Bueno Es totalmente Opuesto A lo que eran Los otros Como tal Vamos a ver Ahora imagínense Hicimos esto mismo En las anteriores Con todo respeto Obviamente Que eso merece Y Hasta que abrazar A este si Casi lo alcanzo Ya que si lo alcanzo Yo creo que De mi mismo Grosor Creo Pero La parte interna De lo que es La iglesia La verdad Bonito Y el mismo Hecho Como mencioné De que sea Diferente Es lo que La hace marcar Mucho Pero que mucho La diferencia Visitar Recorrer Y explorar Todas estas zonas Todas estas partes En lo que han sido O en lo que son Las misiones jesuitas Aquí en Bolivia Sin lugar a dudas Ha sido una de las Mejores experiencias Que yo he tenido Un viaje que agarró Y comenzó Con una locura Así repentinamente De la nado Hoy Se termina Hoy Termino Recorrer Todas las misiones jesuitas Gracias a todas las personas Que me han dado La oportunidad De poder Mirar este video A todas las personas Que me han dado La oportunidad De entrar a una iglesia Porque por más Que esté cerrada A excepción De la de Santa Ana Muchísimas gracias Con eso concluimos El video de hoy Nos pedimos Con el fondo De lo que es la iglesia Bueno El altar de la iglesia Conmigo va a ser En un próximo video En una próxima aventura Cuando está Obviamente nos llame Chau chau